Comiendo este yogur High Protein Pro Max, seguro que me crecen los bíceps. Con estas galletas con extra de proteína, me crecerán los pectorales. Y con este batido 0% grasas, 0% carbohidratos, 100% proteína, tendré los abdominales que siempre había soñado. ¿Me crecerá también el cerebro? Yo creo que no. Aitor, acabas de publicar qué pasa con la nutrición, los grandes debates sobre alimentación que necesitas aclarar. ¿Tú crees que la gente tiene una empanada mental monumental con la nutrición? La tenemos, obviamente, pero es que además con algunas áreas precisamente acentuadas. Una de ellas es la proteína. Yo creo que ahora mismo es el macronutriente de moda. Pasamos una década del todo bajo en grasas. La década pasada era pillarle miedo a los hidratos de carbono, sobre todo al azúcar. Y ahora estamos en el momento en el que todo el mundo quiere más proteína, más proteína. A lo mejor no necesitas más proteína en tu dieta. Lo normal es que ya la tengas bastante cubierta. ¿Tiene que ver algo el boom de la alimentación para hacer deporte con esta fiebre proteica? La prote siempre ha estado vinculada a la nutrición deportiva. Pero que ya te digo, que normalmente los pacientes no necesitan tomar más proteína. A veces lo que falta es o más entrenamiento o que no se están tomando la suficiente cantidad de calorías. Porque también para ganar masa muscular necesitas comer más cantidad de alimentos. Lo curioso y una particularidad casi común a todos es que indican los gramos de proteína con el número concreto. Como si alguien supiera que 14 está bien y 24 mal. Estos productos tienen más proteína de lo normal en un producto lácteo y luego juegan a desnatarlos y también no llevan azúcar. Todo prote, no hay azúcar y no hay grasa. Las preocupaciones en conjunto. Ahora, eso no quiere decir que sea saludable. Por ejemplo, estos productos son edulcorados, están ricos, al final están dulces y no debería ser un producto de consumo diario. Te aporta un extra de proteína, pero tampoco vale mucho la pena a nivel de dinero. Sería mejor tomarte un yogur más saludable, tomarte un yogur en casa y aumentar la proteína por fuentes de proteína que sean más saludables. Tomas más legumbre o te añades tu proteína en casa o te tomas un huevo extra. O le pones frutos secos o semillas a un yogur. También. Tenemos también mucho producto high protein que son quesos. Todos están hechos de una forma en la que quizás tienen un poquito más de proteína que lo normal de ese tipo de queso. Pero no porque le hayan adicionado, sino porque lo han concentrado más. Cuanto más lo curas, más concentras todo. No es un cambio que quizás valga la diferencia de precio. No está mal de sabor, se nota más seco. Es un poco triste. Pero vamos, me podría comer un bocadillo con esto. El mundo cereal, que es un sitio un tanto extraño en el que encontrar proteínas, ¿no? Vemos que efectivamente los enriquecen, pero en el mundo de los cereales de desayuno no es una propuesta muy sana como resultado. De hecho, le echas un vistazo aquí al etiquetado y fíjate, tiene más azúcar que proteína. Luego, en el mundo de los panes, hay que decir que estos productos sí que quizás son un poco diferentes al típico pan. Están hechos con harina integral y luego tienen un aporte de proteínas importante para este tipo de producto. Aquí estamos viendo cantidades que pueden ser el doble o el triple para lo esperable a un pan. No es el mejor pan que he probado. Hombre, tostado. Tostado tiene que mejorar. Empeorar no puede empeorar. No lo meteríamos en el saco del mal, digamos. No, es ya que pagas mucho más, como valen todos estos productos, al menos que sea bastante diferente. Este es bastante diferente. Me llama la atención en estos productos, Aitor, que usan mucho el negro. Y las negritas, las retras agresivas y angulosas, es un poco el contrapunto al color rosa, que era un marketing muy orientado a mujeres de los años 90. Si nos vamos al marketing agresivo, anguloso, negro, es como un marketing más dirigido estereotípicamente a hombres preocupados por gimnasio y quizás con preocupaciones estéticas de aumentar la proteína. Y a tener más músculos y ser más hombre. Dentro del mundo de las gelatinas hay como gelatinas a base de azúcar, que serían terribles. Otras gelatinas que pueden ser a base de agar-agar. Luego las que están hechas a base de colágeno, que es el caso. No es que sea un producto especialmente dañino. Lo normal es que tenga proteína y no tenga azúcar. Pero le está quitando el espacio a la fruta de postre. Mucho más sentido tomar más proteína durante la comida y la cena y mantener que el postre sea la fruta siempre. ¡Ah! Sabe a medicina. Espantoso. No te ha convencido. Tenemos el apartado de las bebidas. Una leche de soja, bebida de soja, llámale como quieras, con 50 gramos de proteína por pack. Por pack. ¿Cómo por pack? Claro, todo el pack. Luego por 100 mililitros tiene unas cantidades más de sentido, como 5 gramos de proteína. Pues echar dos vasos. Fíjate que está muy bien a nivel de ingredientes. Tiene un 17% de soja, pero luego además le han añadido aislado de proteína de soja. Estos aislados de proteína tienen el mismo efecto que una proteína consumida naturalmente en un alimento, digamos, sin procesar. Esos aislados se usan como un ingrediente y lo puedes añadir a una bebida vegetal, a una crema de calabaza o al batido de las mañanas como hace mucha gente. Bajo mi punto de vista, estos productos solo hinchan el precio para la poca ventaja que te ofertan. Hasta café con leche tenemos aquí o algo que se asemeja al café con leche, leche desnatada ultra filtrada. El primer ingrediente que has dicho no es común, es leche ultra filtrada. Han concentrado toda esa leche y sus nutrientes, por lo tanto, están finalmente como en mayor cantidad. Así es como han conseguido concentrarlo en proteína y también en más cosas. ¿No está rico? Buah, está súper dulce. Porque seguimos echando los edulcorantes a los alimentos para umbralers de azúcar súper, súper bestias. Aquí al menos han ampliado el público objetivo y sale una mujer corriendo. Uuuh, Aitor, para acabar, yo quiero proteína, no quiero tomar estas mierdís, ¿qué hago? Nos vamos a las fuentes principales, recordando que de lo que tomamos muy poco en nuestra alimentación también es de proteína vegetal. Es decir, si tuviéramos que priorizar algo, más cantidad de legumbres o de derivados. Soja texturizada, el hummus, un falafel. Si no, nos iríamos también a carnes, pescados y huevos que sean frescos, que sean la materia prima, mínimamente procesados. Y eso es en lo que deberíamos centrarnos. Hazte a lo mejor unos huevos revueltos, hazte a lo mejor una tostada con hummus. Eso tiene mucho más sentido a comprar todos estos productos que en serio. Es que te va a venir mejor para la sal y mejor para el bolsillo. Hola, soy Cher y tengo que decirte que si quieres llegar a ser famosa en la vida, tienes que suscribirte al canal del Comidista. Yo lo hice en 1965 y aquí estoy, strong enough, strong enough to live without you.